Coco, salta Dice así Noche El swing, el swing Coco no te vayas, ven a bailar conmigo este mereguito Ven, que te tengo una cosita Ven pa' acá, ven Oye como dice Cinturita mamá, a que la cosa se ponga buena Yo vivo mi vida como el colibrí Porque pico allá y también pico aquí Yo vivo mi vida como el colibrí Porque pico allá y también pico aquí ¡Ayuda! Yo vivo mi vida como el colibrí Porque pico allá y también pico aquí Yo vivo mi vida Oye Sánchez, oye Sánchez Porque pico allá y también pico aquí Yo con las mujeres no tengo problemas Y no la busco yo, viene y me buscan ellas Yo con las mujeres no tengo problemas Y no la busco yo, viene y me buscan ellas Estoy pegado y no me la doy Pero tú me conoces, dominicano soy Ya yo estoy pegado y no me la doy Pero es que tú lo sabes, dominicano soy Dominicano y de pura cepa ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡Ah, bueno! Para Marino López, que está en la capital, chequeando esto